ya verás que esta maestra podría acabárselo, más que supuestamente es cocinera oiga la, oiga la catalella vaya comparación de ellos, ellos si tuvieron que fingir la de nosotros vaya así o no, hay que ser realista, hay que ser real verdad, hay que ser real si o no, ustedes andaban teniendo que estaban no les gustaba porque algunas que no han probado el de mi hija, la sopa de la abuelita estaba mejor que la sopa de la abuelita vaya y ellos andaban fingiendo que estaba fea y ya nosotras andamos fingiendo que vean listas si, ya hay otra ajá sopa de marisco, se ve la de Juan es que eso esta horrible ajá, el pollo de Juan como, como, vaya cuando, cuando la primera vez que yo fui ajá el pollo va a estar, es que margarina pues es que mira a ver, cuando, cuando, cuando fuimos la primera vez, verdad, con el pollo y yo le pegué así con una cuchara, era porque ya estaba muy frito de arriba, pero por dentro se sentía guanoso todavía entonces como alguien puso a abrirlo, creo que la, la Casey, entonces vio que estaba un poco guanoso y le siguió coser y coser por fin lo dejó disecado por completo pero que asco cama horrible y la que dijo que, donde estaba la sopa cual? la que dijo, y la sopa quien? ah, la, quien fue? la Gabi la Gabi la Gabi? la Gabi 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 y le dijimos Imari no Imari no Imari no Imari me ni ustedes vió la intención que pa que él se fijaron no no se vio Imari si se vio se vio Imari pero según yo, agua le había echado mas no pero mire y la verdad, la realidad la realidad de estas cosas que los bichos están bien perdidos no yo trataba de ir bien perdidos porque los bichos saben que aquí es de fingir y todo el juicio entonces ellos, ah estas no me pierdan, ah están confios Vaya, por eso como yo le dije al diablo que estaba mejor la de él que la de la cática. También Pei, también Pei. Pei anda diciendo que como que él va a ganar. Ella fue un mobo. Miren, la de sapo. Ya probaron la de sapo. Vamos a probarla. No, la sopa está rica. La sopa está rica. Es que mirada hace el pecado que me perdió. Lo único que le regó es que el pollo lo dejó muy frío. Sí, muy frío. Pero es de la sopa. La sopa tiene buena. Porque no va así. Ajá. Pero es que yo le digo que el pollo es mejor. El pollo de la sopa de tortilla es mejor dejarlo así. Es que sabes por qué le ha agarrado buen sabor. Porque lo hizo con la misma sopa con la que coge el pollo. Y eso es lo que queda bueno. Eso es lo que agarramos. Pero vamos a probar. Pero ustedes ya un poquito me están sacando sus platos. Ajá, los platos para ya llevarlos. Pero vamos a probar. Hola sapito, ¿cómo estás? Ya terminaste. ¿Ya terminó pues? Sí. ¿Y tu sopa? ¿Y tu sopa? Sí, ya está viendo. Queremos ir a verla. ¿Podemos? ¿Vamos a ir? Ah, va. Pero no necesitamos aquí. Véngase. Venga. Mira, dice él que hemos venido por segunda vez. Ah, porque está buena. Mira, yo he venido por segunda vez a probarla. Porque yo esperaba mucho más. Así te lo doy. Vamos a ver. Viste que te dije, Julio. No era mentira. ¿Qué? Está fea. Quiero probarla yo. Y cuando nosotras escupimos, papito, nosotros nos escupimos. Está fea. Ah, pues la negra se lo entregó. Mira como la cara de Kibo. Pero ¿por qué? No puedo echarla aquí, vos. Espérate aquí. ¿Está fea? ¿Para qué no? Sí, va. Está fea. Jenny, pruébelo usted. ¿Qué? Pero aquí vengo. ¿Por qué no dejan está? ¿Qué es esto? La sopa de tortillas. ¿Quieres probarla? No, pero hoy se puede hacer que está mejor la mía. La cayó. Cuando yo la vine a probar, tenía otro sabor. Es a ver qué le hizo. Está rarita esa animal. Está fea. La más buena es la que nos hacía la yenda. Está fea, bicha. Yo no sé. ¡Sapo! ¿Sapo? ¿Qué le pasó con la sopa de tortillas, sapo? No sé, yo nunca la he hecho. ¡Sapo! Nunca le he hecho. No, sapo. Yo esperaba más. No, porque yo no. Yo esperaba más de usted. Esperemos que quede rico. ¿Cómo nos criticaron a nosotros? ¿Cómo nos pusieron a pelear con...? ¿Y sabés qué es lo peor, sapo? Que ustedes tenían ventaja porque ya nos habían... Y cometieron muchos más errores que nosotros. No, la catalella cometió más errores. No, no han cometido ningún error. En ese sistema le va ganando la catalella, sapo. Es que mira, todos andan bien confiados. La verdad es que nosotros las mujeres estamos tan decepcionadas. Que ustedes hicieron nuestros errores. Nosotros lo hicimos primero y no pudieron mejorarnos para nada. Pero es que no te confíes porque es un pollo más rechazado que el de la Vespa. Pero fíjate que tu sopa está mucho mejor que la de la... Sí, Ambé, ¿por qué no le he revuelto todavía? Ah, sí, joló eso. Sí. ¿Por qué te has dado tanto vos? Sí, esa sopa, rápido. ¿Sabes por qué le hiciste la sopa? No sé. Ay, no. Sí, está fea. No, no me vayan a decir. Sí. De verdad. Horrible, anda a probarla. Anda a probarla. Está fea vieja. Mira, ellos fingieron como... Por eso es la que se andan aquí de la tela porque me iba a dejar... Todos se están tomando como juego ustedes y nada que ver, niño. Huele rico. Pero ya lo hicimos para la próxima. Huele rico. Ay, Julito. Joga la mano porque no está caliente. Vaya, pruéle. Yo la probé y yo me la tomo yo sola así. Yo así la sentí bien. No, es que... Chapo, Chapo. Eso merece campana, digo yo. Vamos, venga, vamos, vamos, bichas. Vamos, campana. ¡Bichas! Yo iré a tocar una campana. ¿Qué? Yo iré a tocar una campana. Hasta fea y que sabe cocinar. Qué feo, qué feo. A mí no me gustan las sopas vos. La verdad, yo siento que yo no voy a probar ni una, ven. Le va a dar cosas. Yo le tenía la esperanza ahí. Soy honesta, soy honesta. Ajá, porque sé que se detienen en algunas cosas. Pero esta vez, como que no. No, acá. Esta vez, ¿cuál le pusieron mentes? Mira, si debiera ser toda la de Marisco así, le hubiera quedado más rita. A pay. A pay. Ajá. No, pero fracaso. Fracaso. Siento que ninguna sopa está para mí. No, ni. Y si a mí de ellos son... Mira, yo me acuerdo de la de nosotros. Cualquier sopa que yo iba a probar. Yo te acuerdo, es la primera que probó. Sí. Qué rico, la de la Wendy. ¿Qué es lo que le digo? Vaya, ahí está el de Juan. Juan dice, es tan buena, por eso viene la pro. No, sí que está horrible. Está horrible. A la tuya sabía sopa, pero sabía un sabor rico. Mira, yo, yo sinceramente... Yo no sé por qué, es que lo que pasa es que él estaba friendo el tomate. O sea, el tomate. Lo hizo así, lo hizo así para que la sopa le llevara a asar. Ajá, pero era la sopa. Pero para mí, para mí, para mi gusto, la sopa de pollo no es así. No. Sí, es que no. Es que para ella así es la sopa de pollo. Es igual, yo también doy la opinión, para mi gusto, si es sopa de pollo normal, normal. Porque eso es otro invento que hacen el volado así, asado. Es como un comedor. Ajá, ajá, ajá. Pero la natural que yo comido es no es grito, no es grito, es como grito. Es como que a la sopa a veces la Gladys le echa, no sé qué, le echa colorante para que la sopa quede roja, dice, eso no. Se le van echando a la sopa. No, la sopa. No, me dice Julio, no, hombre, es que ahorita ya aprendimos para la próxima, me dice Julio, así con su cara de bruto va. Y le digo yo, ay, Julito, le digo yo. Es que mira, yo siento que todo esto lo han agarrado como que una broma, los bichos, como que nada. Ajá. Porque en cambio nosotras, siento que nosotros si agarramos formalidad y nos enfocamos a hacer, nosotros, ajá. Porque cuando se trata de esto, ellos lo hacen como show y no hacen, no tratan de hacer bien. Es que ellos piensan que, es que ellos piensan de que como que todo es show, todo, ah, podemos hacer show, pa, vamos a hacer esto, o sea, no, no, no es eso. Hay cosas que no se pueden. Julio dice, esto está bueno, a mí, a mí, por lo, por mi cara, yo no la he hecho. La mariscada yo nunca la había hecho, pero yo dije, pero, pero yo dije, esta, esta mariscada me tiene que quedar bien. Y voy a hacer lo posible que me quede bien. Y yo sentí que no me quedo fea. No, no te quedo fea. Ustedes, igual, en primer lugar, ¿cómo le ibas a hacer? Lo que sí, lo que sí son bien, muy bobitos, ¿no? Porque nos han visto cocinar a nosotros, ¿sabes? Sí, todo. ¿Y esto ha estado reciente? Que nosotros ya hace poco. Sí, no, nada de tiempo que... Porque lo más difícil hubiera sido que nosotros nos hubiera tocado después y a ellos primero. No, en ese caso no. Sería peor. Es que siento que una mujer es más diferente porque uno como mujer creo que se fija más cuando la mamá cocina que cuando los hombres. Que los hombres, eso sí. Pero se siente que tenemos un poco de ventaja. Mira, yo... El problema es que ellos también quizás el día que andaban grabando, andaban enfocados en otras cosas, no se fijaron. Lo que nosotros hacíamos, porque ellos pensaban que quizás no les iban a poner lo mismo. Ajá, eso sí también. Vamos a ver qué más podemos... Ahorita ya la mayoría... Yo ajá, yo digo que ya ya... ¿Ah? Sí. Yo digo que ya... ¿Ya están listos? Ella es decirnos a nosotros que está buena la sopa, la cruz. Ah. Mirad, aquí la dicha y ahí anda comiendo, mirad. Yo le estaba diciendo a Pey. Que sí me ha decepcionado, porque yo mirad para la cena, pensaba comer sopa de esa que hizo Pey, porque yo dije a Pey no me va a decepcionar porque está buena la sopa. Pero es que siendo honesta, no está buena y no me va a dejar de comer esa sopa, vos, para nada. Está rebe. Y él piensa que sí, pero no, Pey. Pey. Es que Pey, usted cree, usted cree que su sopa es la mejor, usted cree que... Pero no es broma, Pey, su sopa está horrible. Yo esperaba más. Yo esperaba más. Entonces fíjate, ¿por qué me lo está comiendo? Porque se cayó. Ni modo que le iban a poner a él. Dice que ella nos pita la pedida, eh. Ah. ¡Pula Henry! Y un camasquillo. Mirad, y que se cayó, dice. Yo esperando, miren qué asurido. Mirad, ya terminó. Dice, mirad, esta basura. ¿Y esto qué tiene que ver? Lo importante es que usted está pasando a la comidita. Y es el mosquero. Mira, la limpieza en la cocina es lo principal y es algo básico siempre. Esto no me critiquen porque esto hay lo mínimo. Cuando uno cocina, siempre limpio. Si alguien que iba cocinando, va lavando sus crates. Exactamente. Mirad, como tienes ahí. ¿Ves? Pero no, no, no. Yo voy a ir a tener todo listo para lavar. Ir lavando lo que iba ocupando. Solo tener ahí lo que no voy a necesitar. Pero lo que no me pasa es que le diga que ya anda repasando los platos. No. No. ¡Claro! ¡Claro!